hola bienvenidos a un nuevo empleo de que infecto un actor 3 apocalipsis vamos a continuar con lo que estábamos sé que es un juego bastante largo parece o no sé vamos a probarlo a ver vamos a ir por lo que pasa que cada vez que ataco este dice 104 vamos a infectarlo a ver a ver si le baja el 104 cómo va eso es cierto que se volvía un poquito más ponemos un poquito por acá otro bichito por acá adentro ok vamos a poner a este loco por acá agarramos todas las monedas que se puedan y vamos a poner a este loco por acá vamos a ver qué quién queda vivo voy a poner uno más acá hay algunos muertos otros que no están quedando muchos vivos acá adentro vamos a abrir la puerta vamos vamos infecta alguno ahí está ahí infectó uno bien 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 metete acá metete acá metete acá acá a dónde te vas metete acá a dónde te vas va se fue a donde se le cantó el ok vamos a pasarlo con mayor velocidad perfecto se hizo lo posible no estuvo bastante bien pero bueno lo aprobamos nivel de pánico bastante alto continuamos medicación biológica en oriente medio y matar tres humanos generar dos zombies biker crear cinco zombies matar tres no civiles vamos a crear cinco zombies y cuál escarapa a ver estaría bueno crear payasos directamente creamos 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 y tenemos a este loco también es que necesitamos muchos y esto por ejemplo cuántos me dan los tres me dan no me sirve de nada no vamos a seguir usando freddy este tiene a este mejorado no 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 se puede mejorar este 11 de 25 no se puede mejorar ok vamos a seguir a 107 no tengo idea vamos a atacar esto infectamos me voy a meter por ahí vamos a empezar a atacar todo lo que se pueda ahí está dije perfecto mandamos acá perfecto y vamos a mandar al freddy krueger y a este ya están todos muertos no creo que aguante mucho muertos muertos este se está escapando y este también vamos muchachos ataquen por acá dale que dormirones que son estos muchachos hay que hacer que corran más o algo por el estilo que sean más vivos no sé si habrá algo para que no sé ok están todos muertos 18 bien perfecto abrimos esto a ver que nos dan bueno no está mal bastantes moneditas continuamos velocidad sí le vamos a dar más velocidad para que vayan un poquito más rápido tenemos 22 de estos podemos mejorar ya a este si no a este tampoco ok dejémoslo con 22 vamos a seguir atacando ok tenemos 3 millones de lugares vamos a atacar acá continuamos nivel de pánico mundial policía fuertemente armada me da igual vamos a atacar acá infectamos no nos vamos a asustar por unos policías fuertemente armados tiramos a este por acá vamos Freddy Krueger te necesito por acá vamos Freddy Krueger muertos todos listo bastante fácil no la verdad es que los primeros golpes son como fáciles perfecto y aparte nos dan esto ok vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible como para que entre todo en un vídeo no podemos subir nada tenemos 29 ya podemos mejorar a a Freddy Krueger prefiero mejorarlo ok lo tenemos a nivel 2 volvemos atrás y vamos a atacar uff víctimas mordeduras en casa nivel de pánico mundial subió a 1 vamos a atacar por acá infectamos y 3 2 1 infectados y tiramos a este por acá tiramos a Freddy Krueger que está en super nivel abrimos esta puerta eso eso maten a todos maten a todos genial ya están todos muertos rapidísimo ¿no? bien eh eh 19 perfecto vamos a hacerlo lo más rápido posible perfecto abrimos esto bien pasamos continuamos continuamos ok lo que podría ser que estoy pensando capaz que es desarmar por ejemplo eh equipar crear vamos a mejorar ok está mejorado continuamos y este no también lo puedo mejorar al diablo si lo mejoramos ok continuamos y listo ¿no? listo perfecto volvemos atrás a ver que podemos atacar perfecto vamos a atacar este parece que hay como 3 no se que porquerías continuamos por favor lo que tarda infectamos vamos ok esperemos que salga todo bien acá eh quiero infectar un policía a ver si me sale ahí está perfecto dos policías ponemos esto acá y Freddy Krueger vamos Freddy Krueger te va a comer ruido listo yo tanto muerto fue bastante rápido perfecto abrimos ok continuamos continuamos ok hay que seguir creando zombies hay algo para mejorar? no esto me da igual vamos a mejorar tenemos 24 a este lo podemos mejorar mejoramos ok todos los cuando se pueden mejorar algunos lo mejoramos no hay problema ok volvemos atrás y atacamos finanzas liquidación de banco no se que me habla atacamos de vuelta esto infectamos la segunda vez esto se va poniendo cada vez más complicado y al policía vamos tiramos a este loco por acá y a Freddy Krueger por acá perfecto vamos agarramos toda la plata abrimos las dos puertas hola perfecto muertos están todos muertos listo listo no queda nada increíble ok ok perfecto abrimos esto a ver que nos dan perfecto continuamos me falta crear zombies ponemos posibilidad de mutación le subimos una vez que me deja subirle algo le vamos a subir a tenemos 32 se puede mejorar ya el este loco no Freddy Krueger tampoco a este sí pero no lo uso lo podríamos usar si lo vamos a usar porque es gratuito y lo mejoramos jason tenemos a Freddy Krueger jason y a este lo vamos a destrozar ok volvemos atrás a ver si eso sirve eh quiero terminar con este que hay 3 ok continuamos vamos a luchar acá acá infectamos esto va a estar mucho más difícil ahora eh si ya me lo imaginaba vamos a infectar por acá y vamos a tirar este por acá a este por acá ok la puerta está abierta y este por acá genial agarramos 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 todas las monedas agarramos todas las monedas dale maten a todos maten a todos no importa nada ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? ahí está muerto ok ¿quién queda? algo queda no están todos muertos perfecto salió increíble perfecto abrimos esto genial continuamos bien crear 5 zombies todavía me falta crear generar 40 zombies matar 5 humanos con bote ¿qué es bote? no sé qué es bote le vamos a dar más velocidad y... este está perfecto 14 lo dejamos así ¿no? yo creo que sí sí vamos a atacar de vuelta a ver ahí quedan como dos fábricas vamos a infectar de vuelta ok infectamos acá infectamos acá tiramos a este loco por acá vamos a Freddy por acá adentro y a Jason por acá vamos 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 me los mató a todos no, no, no es que ese es una bestia humana ¿cuánto aguanta ese? uy, que hay ejército ahora es que hay ejército ahora no, me los destrozó a todos papá mmm esta sí fue muy mala opa ok retiramos necesito mejorar la defensa de mis necesito un montón de cosas a ver objetos vamos a comprar una de estas ok y a ver, primero vamos a hacernos fuerte en otras cosas yo creo que va a ser lo mejor atacamos primero acá que no todavía ni lo atacamos vamos a ir a los más débiles ok uy, pero miren lo que es esto infectamos tiramos esto por acá esto por acá vamos Jason ya están todos muertos están todos muertos perfecto 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 impecable abrimos esta puerta y le tiramos a este loco por acá toma, come oh perfecto listo bueno no fue tan fácil tampoco eh antes estaban más fáciles se está complicando a poquito bajamos dame algo bueno porquería siempre continuamos resistencia a daños obviamente tenemos 25 para mejorar a este necesitamos 50 este 50 y este 50 ok hay que esperar vamos a atacar lugares donde no atacamos todavía como infectamos ok y hay que infectar por acá la idea era infectar ahí vamos creo que matamos a casi todos falta uno solo listo perfecto está ya viendo cada vez más más policía y se complica mucho eh o ejército no sé qué es eso abrimos y viste el splitter el splitter continuamos continuamos posibilidad de mutación empecemos con el ataque primero eh tenemos 33 el splitter tenemos 2 todavía no puede mejorar ok seguimos seguimos con lugares básicos como por ejemplo este de acá abajo infectamos ok dónde está la policía más brava ok ya la vi a ver tiramos acá tiramos acá esperamos tiramos por acá tiramos un Jason vamos perfecto salió bien no me pregunten cómo salió bien se está poniendo bravo eh perfecto abrimos un diablo bien un vampiro y un biker perfecto continuamos bien 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 matar 5 humanos con bote no sé qué es bote generar 12 zombies en un mapa ok eh posibilidad de infección venimos a zombies especiales tenemos 42 4 de los payasos pero necesita ah no si ya se puede mejoramos el payaso nivel 2 1 de 8 o sea que ahora me dan 8 si lo pongo acá ah no no cualquiera me inventé cualquiera 1 de 8 ok el vampiro no se puede mejorar este tampoco este si se puede mejorar lo mejoramos el biker continuamos y este no se puede mejorar ok listo eh tenemos yo no sé cómo agarra esto mejora de ADN reorganización no necesito uno más de ADN que dice que dice progreso de cura 25% mmm a ver yo no quiero ser malo pero que quieren que haga a ver vamos a atacar este celeste que no sé qué es infectamos esto está complicadísimo ok tiramos acá tiramos acá vamos tiramos acá vamos tiramos por acá matemos todos los mayores cantidad posible de personas tiramos por acá ok y ehh donde hay personas acá dentro vamos máximo personas posibles matenlas según lo que tengo entendido solamente quedan estos estos y este no te las puedo creer y estos dos me cago en todo bueno sobrevivieron algunos pero bastantes matamos creo yo eh bastante bastante matamos ahí va ahí va ahí te vio el zombie se va a morir el zombie velocidad por 2 no hace nada el zombie este no? medio torpe ay este es el peor zombie que vi en mi vida ok a ver mmm continuamos delitos violentos en Rusia nivel de pánico no 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 la investigación se intensifica ok generar 3 zombies chubi matar 5 humanos con botes ok jeti tenemos un jeti bueno 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 donde esta el jeti? acá mmm vida 40 segundos 30 33 segundos y estos 28 28 28 vamos a poner a este por este y lo mejoramos ok continuamos y tiene velocidad 187 daño resistencia ataque ok ok vamos jeti eh y ahora se me abrió uno acá meca atacamos a este infectamos ok ahora tiramos este acá vamos al jeti tiramos a este por acá arriba vamos vamos están todos muertos no se que son estas es ok perfecto level up perfecto abrimos esto vamos 17 minutos si jugamos bastante tengo chubi tengo un montón de cosas que se ven ahí ok venimos a no tenemos para subir si resistencia daño si necesitamos resistencia daños tenemos este chubi necesitamos seguir mejorando estos 3 3 35 ok no no podemos hacer mucho que digamos tenemos 8 necesitamos 9 listo vamos con una más acá al mismo lugar donde crearon esto infectamos ok infectamos yo diría por acá tiramos esto acá tiramos a este loco por acá y tiramos a este loco por acá y tiramos a este loco por acá no se que hay muchas cosas que tenemos que abrir puertas tenemos que ver a ver dónde cómo matarlos está complicado a veces algunas cositas pero con tranquilidad y con entusiasmo a ver si podemos matar por ejemplo a este que está acá ok perfecto no 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 ahí está perfecto muerto si matamos a todos perfecto abrimos esto bien continuamos eh aumentada en canadá papapá ok matar 5 manos con bote no sé qué es eso ok zombie especial a ver tenemos 45 2 6 no 6 tampoco 3 1 1 de 8 ok ya saben qué haría pondría uno de por ejemplo este chupa sangre por por cual ahí lo vamos a poner así vamos a probarlo así porque porque a veces me quedan muchos dispersos y con este lo podemos agarrar y matar vamos a jugar el último del día de hoy atacamos acá infectamos ok y tiramos esto por acá esto por acá vamos esto por acá y y vamos a empezar a ver este por acá por ejemplo este tampoco quiero gastar tantos esto por acá ya casi están todos muertos ¿no? mmmm ahí va a la porquería perfecto están todos muertos ¿no? ya listo perfecto perfecto level up perfecto abrimos uff pura plata continuamos continuamos ok lo vamos a ir dejando más o menos por acá muchachos espero que les haya gustado realmente estuvo a mí me gustó le vamos a subir a posibilidad de infección posibilidad de mutación así van mejorando a poquito objeto de soporte no tenemos 50 o sea que ya podemos subir alguno yo le subiría al tutankamón este mejorado continuamos aunque me quedé con cero de estos dos ok 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 lo vamos a ir dejando por acá muchachos espero realmente que les haya gustado este capítulo les dejo un abrazo un saludo enorme nos vemos en la próxima y... vamos a poner pausa continuamos continuamos pausa me cago en todo pausa ahí está perfecto espero que les haya gustado un abrazo enorme a todos nos vemos en la próxima y chau chau